El alcalde de Nueva York acaba de posponer el acto de juramentación de su gestión debido al incremento del COVID-19. El alcalde de Nueva York acaba de posponer el acto de juramentación por el tema del COVID. Significa que Nueva York se está preparando para una ola delicada y en un momento muy delicado también porque el tema de las navidades, ese Times Square es un centro de atención de todo el mundo. Y si el flujo de viajeros que vienen de Estados Unidos, de Mallorca, sobre todo para acá, más la apertura que ha hecho el presidente con la ayudita a los 500 dólares, pienso entonces que el país debe prepararse para tomar medidas preventivas porque no podemos esperar que la bomba nos explote en las manos y más en estos momentos. Miren, no soy cuidado a referirme a los temas judiciales por los componentes jurídicos que tienen y todo este revuelo de información porque de verdad hay una avalancha informativa con los casos de corrupción a nivel mediático y a nivel de redes sociales que son extremadamente escandalosos más allá de la propia acusación como tal. Por eso me gusta siempre manejar estos temas con mucho cuidado y me parezco mucho en eso. Y casi nosotros, el equipo completo, siempre confirmamos primero antes de dar una declaración que mira que fulano lo van a llevar, que ya lo llevan de camino. Es una forma también de nosotros ser lo más cuidadoso posible dentro de nuestro nivel de profesionalidad. Sin embargo, estoy observando que este caso antipulpo ya ha tomado ribetes que van más allá de las declaraciones, del declaracionismo como tal. El hecho de que el expresidente Danilo Medina Sánchez se ha mencionado 90 veces, 90 veces en este expediente envía una señal clara de que no se está jugando y envía una señal clara de que estamos ante un hecho sin precedente en la República Dominicana y que, por vía de consecuencia, el expresidente, si me tocase a mí darle una recomendación, le diría que renuncie del partido. Renunciar del partido a Danilo Medina le daría fortaleza. Le daría fortaleza porque primero se va a poner por encima de las circunstancias. Y entonces, renunciar del partido le deja la brecha a esta organización política de sobrevivir en una sociedad que está decidida a negociar todo, menos el tema de la corrupción. Y como el PLD como marca está más chocado que un carro viejo, chocado porque tiene el tren debaratado por completo. Los laterales, no hay mecánico que al día de hoy pueda reparar esa estructura, esa marca PLD como buque insignia de lo que fue un partido grande, fortalecido y que de hecho le ha dejado tantos aportes a la democracia dominicana. No se escribe la historia política del país sin mencionar PLD. Y entonces, si Danilo renuncia, también le va a permitir que ese carro chocado y deteriorado, con el chasis prácticamente, los que son mecánicos y han tenido experiencia, el chasis de la marca PLD está destrozado por completo. Y los números se ven casi borrosos, haciendo una metáfora de un accidente fatal, como queda un vehículo. Y entonces, si renuncia también del PLD, le daría la oportunidad a esa organización política de sobrevivir en este vendaval de informaciones, donde la transparencia con un Ministerio Público Independiente, que también ha dado señales de firmeza en ese sentido, se pudiese salvar la marca en el futuro, que al día de hoy no compite con las más mínimas posibilidades, pero las elecciones no son hoy. Este es un mercado que es sumamente cambiante. Y hago esta reflexión porque cuando vamos al fondo, vemos que en este expediente como tal, aunque no se mencione el nombre de, no ha sido acusado, encartado en el paquete de los 27, donde figura su hermano, es un expediente de 3.445 páginas que detalla una serie de situaciones que la quiero compartir con todos ustedes. Este expediente señala también que el ascenso de Alexis Medina Sánchez se debió a acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, Danilo Medina, siendo Presidente de la República. Así mismo, estoy leyendo el expediente, la versión que se da a conocer, así mismo que la campaña de reelección de Danilo Medina del 2016 recibió fondos de origen alegadamente ilícitos a través de la fundación Tornado Fuerza Vivas y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. En la primera mención, también señala que en agosto del 2012, varios miembros de su familia pasaron a multiplicar sus influencias en diferentes instancias del Estado Dominicano, empezando obviamente por la presidencia de la República. Con todo eso, Danilo Medina no ha sido imputado, pero el hecho de no implica el qué, porque a pesar de que no ha sido imputado, eso no descarta que él pudiese ser llamado para poder responder por determinadas circunstancias. Bueno, todavía con eso hay escepticismo, incertidumbre y más aún, cuando tenemos a un expresidente de la República como Hipólito Mejía, que ha dicho que los expresidentes no se tocan y eso también ha dejado esa nebulosa en el país, hasta qué punto pudiese ser llamado Danilo Medina. Pienso que sí, que Danilo puede ser llamado, nadie está por encima de la ley y si me toca otra recomendación al expresidente Danilo Medina, yo le diría, presidente, entréguese, preséntese, porque con esta acusación, con esta versión de que su nombre aparece 90 veces, si no tengo nada que ocultar, yo me presento y le digo a Jenny, saludos, distinguida dama y la magistrada Miriam Germán, convoca una rueda de prensa y digo, de aquí voy para la Procuraduría, mi nombre está sonando más que un caldero de Arroyocano en San Juan, y se tocan, clen, 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 es un partido que debe preservarse por el fortalecimiento de la misma democracia y para preservarlo el PLD también no se puede dar ese lujo de que el expresidente Danilo Medina se siga cubriendo bajo esa sombrilla histórica de la estrella y PLD como marca esa sombrilla durante muchos años ha servido de paraguas no caía ni una gotica, no pasaba nada por ese paraguas, porque era un paraguas fuerte, blindado, fortalecido ahora ese paraguas PLD no solamente le está pasando agua de tornado ni de nada, cualquier lloviznita se moja cualquiera porque de verdad está vuelto un guayo popularmente es un guayo lo que se ha convertido en la sombrilla como marca PLD y ya con este escenario, ¿cómo está? todos los indicar de que el partido como tal está decidido a morir peleando no para defender la ideología, ni defender los principios éticos y morales ni los fundamentos que sembraron la base de esa organización creada por un hombre moral como lo fue el profesor Juan Bosch sino que el partido envía una señal de que vamos a ir peleando no por ideología, sino por salvar a su líder Danilo Medina que pienso también que es otro grave error porque la sociedad dominicana no se lo va a permitir de ahí mi pedido a que si Danilo renuncia abre ese camino de esperanza de que el PLD pueda en el futuro renacer y levantarse como el ave fénix y hacer esos aportes y culminar tal vez lo que no se pudo culminar por esos 12 años funestos que al día de hoy han sembrado esta sociedad en este manto de misterio y este empoderamiento social que tiene la sociedad dominicana con las acciones que está tomando el PLD al día de hoy envío una señal clara de que se están preparando para pelear en todos los escenarios no por una causa de ideología sino por salvar la figura del expresidente Danilo Medina y en adición a eso le agrego parece en el ambiente que se está preparando un plan para a partir de enero crear un clima de caos e incertidumbre en la República Dominicana en las instancias de poder donde el PLD pudiese tener algunos elementos de influencia y decidir con tomas de decisiones y eso se evidencia con este primer paso de la Cámara de Diputados donde ya los legisladores enviaron una señal clara de que se retiraron para que no pase el nuevo conocimiento del Código Penal a pesar del liderazgo de Pacheco que hay que destacar que Pacheco ha fortalecido se ha comportado a la altura y ha demostrado mucho liderazgo más que cualquier otro dirigente en ese momento porque en el Congreso el horno no está para galletica y Alfredo Pacheco ha podido timonear y librar esa batalla para lograr ese consenso y en aprobación con aprobaciones de proyectos y leyes importantes ahora le va a ser difícil porque ya la postura del PLD no es aportar al país sino dañar y frenar lo que se pudiese hacer con tal de salvar la figura del expresidente Daniel Omedeo ¡Gracias!